Vamos a ver un ejercicio sencillito para mejorar la rotación de la cadera, donde vamos a implicar toda la musculatura del abdomen. Vamos a empezar en cuadrupedia y lo ideal es que utilices de fondo una puerta, que es algo liso o una pared lisa, y un trapo, ¿vale? Te puede servir cualquier trapo o cualquier papel que deslice, porque lo que vas a hacer es encontrar tu centro dejando el peso en los dos lados, activando el abdomen y estiro por completo la pierna. Lo que vamos a hacer es rotar hacia el exterior, activando la musculatura del glúteo mientras el abdomen mantiene firme el cuerpo y de ahí volver a cerrar. A la vez estás empujando ligeramente la puerta, no hasta tirarla, pero sí para mantener la presión del trapo. Como siempre, 1, 2 o 3 segunditos, 4 o 5 repeticiones de un lado y 4 o 5 del otro.